¡Arriba, arriba! ¡La bomba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, soy capitán, 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 Yo no soy marinero, soy capital, soy capital, soy capital. Mam, 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 mam. ¡Arriba, arriba! ¡Ramón!